Y como ya es tradicional para estas fiestas, con gran expectación fue iluminado el árbol de Navidad del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. La agencia Reuters tiene este reportaje. Es la cuenta atrás más esperada. La que enciende la Navidad en el corazón de Nueva York. Más de 50.000 bombillas iluminan desde hoy el árbol del Rockefeller Center. La ceremonia ya es una tradición emitida cada año en directo por la televisión estadounidense. Para esta ocasión también han contado con la colaboración de artistas como Seal o Leslie Odom. Los villancicos navideños ya suenan en la ciudad de los rascacielos. Queda oficialmente inaugurada la Navidad.